¿Cuánto tiempo como luchador, chamán? 24 años como luchador ¿Tus mayores logros? Cabellera, sin máscara, salidas de varias partes de la República Mexicana ¿Tu nombre? Rogelio Francisco Moreno ¿Te vas? Sigo, sigo, como chamán Y la dinastía sigue ¿Pero ya sin máscara? Sin máscara, así es ¿Por qué están diciendo que ya te ibas? No, 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 sigo ¿Tú sigues? Sigo, chaval ¿Y qué esperas ahora ya que la gente te responda al público sin máscara? Pues esperemos que me siga respondiendo bien Así como me he respondido hace 24 años Y gracias a la Casa Moreno Que me ha dado muchas oportunidades ¿Algo más para tus seguidores? Gracias por todo, gracias por todo Y no tengo palabras para decirles Gracias, gracias a ustedes